... Como todos los aeropuertos y puertos marítimos, las estaciones de ferrocarril también dan colorido a una nación. Superficialmente todas parecen iguales, pero si se observa con detención, hallaremos que ésta se distingue considerablemente de las otras. Esta es la estación central ferroviaria de Tel Aviv. Y este es el corazón de Tel Aviv, donde se siente el palpitar del joven y creciente estado. El viajero que llega por avión contemplaría otro panorama, la expansión de la ciudad desde el mar. Los blancos edificios se ven limpios con las brisas del Mediterráneo. Desde Tel Aviv los trenes parten a todos los puntos de Israel. Y en casi todos los viajes, los pasajeros representan el cúmulo de la población de Israel y de turistas procedentes de muchas naciones. Los trenes tienen su personalidad propia y reflejan las ciudades que conectan. Este va de Tel Aviv a Jerusalén. Y los turistas se maravillan de la fertilidad de los campos y de los huertos. Algunos creen que Israel es un desierto excepto Tel Aviv. Los campesinos de las montañas de Jerusalén mirarán con envidia lo abundante que es el agua aquí. En las alturas cosecharían más tomates y manzanas si pudiesen irrigar la tierra. Y si estuviese un ingeniero agrónomo en el tren, quizás podrían comparar las planicies con los terrenos borrascosos de las montañas. Es más fácil construirlos aquí que tener que dinamitar las rocas. Aparentemente todo es apacible y sereno. Los árboles pertenecen al billorrio de Hulda. Durante las revueltas árabes, Hulda fue arrasada y después reconstruida. Durante la guerra de independencia, fue escena de grandes batallas, pues este era el eslabón para asegurar el sendero hacia Israel. Pero Hulda posee un significativo histórico de más antigüedad. Fue establecido antes de la Primera Guerra Mundial con la ayuda del Fondo Nacional Hebreo y los primeros colonizadores poblaron esta área. No lejos de Hulda se halla el bosque Herzl, conmemorando al gran sionista Teodoro Herzl. El primer bosque plantado, con lo que entonces se conocía como el fondo del árbol de olivo. Esta es tierra de Samson. Samson, el héroe bíblico, cuyas proezas están ligadas con esta región. Samson quien luchó contra los filisteos, al igual que los judíos luchan contra las inclemencias de la naturaleza. En las colinas está Kibbutzora. Sabras, nacidos y criados en Israel, y los pioneros judíos procedentes del sur de África, han transformado esta tierra desolada en próspera comarca. Coronando las colinas se ven los árboles del Fondo Nacional Hebreo, cultivados y cuidados por los colonos. Como a media hora de Tel Aviv, la tierra empieza a perder su verdor, apareciendo la indomable roca. La verdadera puerta de las montañas de Jerusalén es Artur. En la estación del tren se ve aún el nombre de Hartú, un villorrio en otra época destruido por los árabes en la guerra de independencia, y otra y más grande Hartú se construyó con el nombre de Beth Shemesh. Como ocurrió en otros lugares por casi todo Israel, la población vino de diversos países y de distintas escalas sociales. En 1945, el Fondo Nacional Hebreo alquiló un lote de tierra en Hartú a una fábrica de cemento. Hoy esa fábrica emplea a cientos de trabajadores y es considerada una de las más grandes empresas de la nación. La agricultura es la principal ocupación en Israel, pero la industria está avanzando rápidamente. Mientras las fábricas brotan por doquier, la cosecha industrial de Israel para el consumo local y para exportar es de gran ayuda para la nación. Israel es pequeña, pero tiene muchas caras y facetas. Dejemos a un lado las tierras cultivadas de las planicies costeras. Esta es la otra Israel, desierto y desolación. Antiguamente estas colinas estaban densamente habitadas, con pueblos cubiertos de árboles. Desde entonces fueron relegadas al olvido. Israel no puede permitir que este proceso continúe y así perder su preciada tierra. Una nación pequeña tiene que aprovechar hasta el último rincón para que produzca. Por la vía a Jerusalén, algunas estaciones solo son puntos de parada. En estas paradas quizás un campesino se apea para continuar su jornada a su granja y familia después de haber atendido sus negocios en la ciudad. ¿Cuál distinto es aquí? Parece que no existe una ciudad por cientos de millas. Es fácil observar que este viajero en particular no hace la travesía todos los días. Su retorno es un gran acontecimiento para la familia, aunque en realidad solo ha estado una hora en Tel Aviv. El héroe regresa en la carroza de la familia. Ah, y oír el trotar del burro después del acelerado tráfico de la ciudad. Esta es Bar-Giora, parada entre Tel Aviv y Jerusalén. Y este es otro pueblo en la vecindad, Nesharim, que en hebreo quiere decir milagros de las montañas. No hace mucho esta tierra estaba tan desolada como las montañas que la circundan. Los habitantes de este pueblo vinieron solo hace unos años de Irak. Gradualmente construyeron sus hogares y comarcas. Hacen la labor que todos los campesinos hacen en todo el mundo. Al principio no era fácil y aún no lo es del todo hoy en día. Cuando arribaron a este lugar no tenían ni la menor noción de cómo labrar la tierra. Los instructores les ayudaron y tuvieron éxito. No fue antes de reclamar la tierra. Dunam tras Dunam, limpiando el terreno de piedras, dinamitando los contornos y utilizando el mismo despojo para el terreplén. Como en otras comarcas, trabajaron asalariados por el Fondo Nacional Hebreo hasta que la nueva ganada tierra diese su fruto. Si la tierra de un pueblo es carne y hueso de su población, los caminos que conectan este pueblo con el exterior son las arterias de este pueblo. Los caminos inspiran seguridad, la oportunidad de llevar las mercancías a la venta y al mismo tiempo destruye el sentir de hallarse aislado especialmente en el tope de estas montañas. Solo en los últimos años, el Fondo Nacional Hebreo ha construido caminos por entre las colinas abriendo nuevas secciones de la nación y suministrando acceso a los pueblos, bosques y centros de reclamación. Desde el tren se pueden ver otras carreteras que se construyen por el lindero sur del corredor de Jerusalén, planeada por ingenieros del Fondo Nacional Hebreo y construida por obreros empleados por el Fondo, estas carreteras conectarán las regiones desarrolladas de Adulam y Adorayem con la capital de Israel. Al igual que el ferrocarril, la carretera está cerca de la frontera. Minimizan la labor de la policía fronteriza y al mismo tiempo abre de par en par el área de miles de dunams para la agricultura y la forestación. En otros tiempos las patrullas utilizaban mulas o tenían que ir a pie para vigilar la frontera. Ahora coches blindados y jeeps son suficiente protección contra los que se infiltran o merodean. Simplemente es que hoy en día hay paz allí aunque no existe aún la paz. Las fronteras tienen que estar protegidas siempre. Pero la más efectiva seguridad para estos sitios despoblados es llenarlos de gente, quienes construirán comarcas y de la tierra harán el país próspero con el cultivo del terreno. Entre estos precipicios un bosque de dos millones de árboles será plantado. El Bosque Americano de la Libertad simbolizando la amistad entre los Estados Unidos e Israel. Dos pueblos brotarán de esta vecindad de bosques y villorrios y los pobladores hallarán su sustento trabajando en el bosque y otros bosques cercanos. Como el Bosque Canadá compuesto de un millón de árboles. Cada pilón representando una provincia del Canadá. La hoja de maple y el emblema de Israel simbolizan el acercamiento espiritual de dos naciones. No lejos está el Bosque de los Mártires en memoria de los seis millones de judíos muertos. Aquí, como en otros bosques el visitante puede plantar árboles con sus propias manos y así obedeciendo el viejo mandato pues está escrito donde llegues a la tierra que llegues planta toda clase de árboles. Este rincón de Israel es de gran riqueza en asociaciones históricas. Es la región que después de destruido el segundo templo los judíos bajo el liderato de Bar Kokhba se levantaron contra el yuco romano. Más de un año duró la lucha contra el poderío de las legiones romanas y finalmente sucumbieron. La lucha de Bar Kokhba se centralizó en el antiguo pueblo de Betar que de acuerdo con las informaciones talmáuticas tenía miles de pobladores hebreos. Hoy el nombre de Betar ha sido cambiado por Bitid un pueblo árabe al otro lado de la frontera del Jordán. Sí, este es el reinado del Jordán a un paso de las vías ferroviarias. El viajero a unos 20 minutos de Jerusalén se sorprenderá cómo estos puntos desolados y áridos pueden cambiarse. en realidad el Fondo Nacional Hebreo aún tiene una gran responsabilidad que afrontar y es la de transformar estas montañas y darles nueva vida. Pero la labor no es tan difícil como parece ya que mucho se ha adelantado. Árboles frutales y huertos han crecido en la nueva tierra creada. Muchos pueblos y comarcas en el corredor de Jerusalén han brotado desde que se fundó el nuevo Estado. Una nueva encrucijada de carreteras han sido trazadas entre Jerusalén y Tel Aviv uniendo un gran número de comarcas en esta rápida expansión. una sólida línea de campesinos dedicados a la tierra respaldan la capital de Israel para su sustento y protección. Jerusalén está circundada por árabes por tres territorios. sin embargo un inseparable eslabón se ha forjado entre la ciudad eterna desde las más remotas colinas al corazón mismo de Israel. Regresaré al Sion y residiré en el centro de Israel y Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!